Hola Rookie Lovers, bienvenidos a mi canal Rose Rookie Doll. Hola muñecas, yo soy Rose y les invito a que se queden conmigo hoy porque les traigo un nuevo video. Y todos estamos festejando el 10 de mayo, así que yo quise también festejar a mi mamá, invitándola a que participe conmigo en un video, así que quédense conmigo. Ella es mi mami chula y nos va a estar acompañando en este video. Voy a iniciar aplicando el primer y yo lo aplico con los dedos de esta manera. Ahora voy a utilizar esta paleta de Color Fix y voy a tomar este tono para difuminarlo en toda la cara. Ahora voy a tomar este tono para hacer un poco de contorno. Voy a aplicar este tono en sus pómulas y en la barbilla un poco también y en el mentón. Ahora voy a sellar todo con polvo compacto del tono de su piel. De la paleta de Perfusion voy a utilizar este tono y lo voy a aplicar como tono de transición. De la misma paleta voy a tomar este tono café y lo voy a aplicar en la cuenca de esta manera. Y por último voy a tomar este tono nude y lo voy a aplicar en el párpado móvil de esta manera. Ahora voy a enchinar sus pestañas. Con este delineador líquido de Italia voy a delinear la línea de arriba y lo voy a hacer de esta manera. Voy a aplicar un poco de fijador en sus cejas para darles forma. Con este producto para cejas voy a combinar los dos tonos y voy a darle forma a sus cejas. Aplicaré estas pestañas. Aplicaré las pestañas. Aplicaré las pestañas. Aplicaré las pestañas. De la paleta de MAC Professional Makeup voy a tomar este tono y voy a aplicarlo en sus pómulos para marcarlos un poco. Con este quinteto de blush voy a tomar un poco de este tono. Es un tono un poquito oscuro y voy a aplicarlo de esta manera. Con este lápiz en un tono claro voy a aplicarlo en la línea de agua para darle más luz a su mirada. Y por último voy a utilizar este tono de labial. Es un tono muy bonito, es un borgoña. Y muy bien chicas, este es el maquillaje terminado. Espero que les haya gustado mucho. Y recuerden que si el video les gustó, suscríbanse, compartan, den like y déjenme todo su amor en los comentarios con corazones de colores. Bye bye. Y felicidades a todas las mamis del mundo. Y felicidades a todas las mamis del mundo. ¡Qué bonita que es el amor! Felicidades a todas las mamis este 10 de mayo. Suscríbanse, compartan, den like, dejen todo su amor en los comentarios con corazones de colores. Bye bye. Muy bien y por aquí tenemos algunos amigos que nos acompañaron a dar las tradicionales mañanitas a las mamás en este año. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti las afrensca y en cualquier lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!